La receta de hoy, un hummus, un puré de garbanzos, una receta de Medio Oriente. Para comenzar vamos a cortar un pan chato en triangulitos para después comer nuestro hummus. Para eso tenemos un pan chato que lo vamos a cortar en triángulos. Una vez que cortamos el pan lo vamos a tostar en una sartén bien caliente. Mientras se va tostando el pan vamos a comenzar a preparar nuestro hummus. Lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestros garbanzos en una procesadora. Incorporamos agua fría, jugo de limón, medio diente de ajo, un poquito de comino. Y por último lo más importante en el hummus que es el tajín, que es una pasta de sésamo. Sal. Pimienta negra. Y ahora procesamos bien todos los ingredientes. Una vez procesados todos los ingredientes del hummus, lo vamos a pasar a un plato. Lo distribuimos, esta vez no lo queremos de forma pareja. Le vamos a agregar pimentón en la superficie, pimienta negra, aceite de oliva y perejil picado. Unos garbanzos enteros para decorar. Y por último le colocamos nuestras tostadas para acompañar. Listo nuestro hummus, listas nuestras tostadas, listo nuestro snack. Suscríbete al canal de TNT América Latina y activá las notificaciones para no perderte ningún TNT Snacks. Suscríbete al canal de TNTchodzi. Otra vez. Gracias por ver el video.